Hoy clamo a ti, mi Dios Un raquete en el mundo, para que puedas ayudarte A salir adelante, por favor eliminar A las guerras entre hermanos Desata una lluvia de amor Entre toda la gente Y que juntos te alabemos Y ganaremos Por siempre en la gloria Un raquete en la gloria Un raquete en la gloria